La escuela de boxeo y la idea de incluir desde el deporte es fundamental para la Argentina que viene. Acá se habla en la Argentina permanentemente de pobreza, pero no se habla de inclusión. Y la inclusión inexorablemente necesita de la escuela y necesita del deporte. La infraestructura de polideportivos, proyectamos 920 para todo el país como este, con su pileta, con su escuela de boxeo, con su salón de usos múltiples, con todas las actividades deportivas para adultos y para chicos, tiene por objetivo incluir. Y entender que la gran pelea que tiene que dar la Argentina es la pelea de la inclusión. Nos pasamos mucho tiempo discutiendo si hay 8 o 10 millones de pobres, todo el tiempo se habla de números, estadísticas, y se olvidan que acá lo que hay son personas que lo que necesitan es sentir que tienen la oportunidad. Y Erika acá en San Fernando, o La Tigresa en 3 de febrero, pero muchos deportistas, y creo que en ese sentido Oscar acercándose acá es un símbolo, lo que nos dan es la posibilidad de incluir desde el deporte mostrándole a los chicos que con esfuerzo, que con trabajo, que con metodología, y sobre todas las cosas con compromiso se puede llegar a ocupar un lugar en la vida. En este polideportivo que es la bandera de los polideportivos de San Fernando, con la escuela de deporte, nosotros en la escuela de boxeo tenemos más de 200 alumnos, creo que es un trabajo para la inclusión, para la integración, y fundamentalmente con estos dos parámetros se va a bajar la violencia, que creo que es uno de los males que tiene la Argentina. Vine gracias a Maza, nuestro futuro presidente de Argentina, la verdad que estoy yo muy contento de estar aquí porque yo trato de hacer todo posible para apoyar a nuestra juventud, y obviamente están haciendo un gran trabajo. Obviamente el boxeo me ayudó a mí como niño, me ayudó a ser mejor persona, a ser más responsable, a ser trabajador, a luchar. El boxeo, el deporte, es sumamente importante para los jóvenes. Nosotros tenemos un objetivo que es educación y deporte para la inclusión, y esa educación y ese deporte necesitan de infraestructura. Y tenemos un programa en el cual, castigando con impuestos a alcohol y a cigarrillos, vamos a financiar un programa de construcción de 900 polideportivos como este para todo el país.